¡Uy, uy, uy! Y llegaron, llegaron los Tropi Boys, mami, con el caballito Rael y Chobón. ¡Arriba! Mi abuelito tiene un animalito, chiquito y bonito, pero le gusta bailar, es muy cariñoso, baila pegajoso, cuando escucha cumbia él se empieza a rebolear. Mi abuelito tiene un animalito, chiquito y bonito, pero le gusta bailar, es muy cariñoso, baila pegajoso, cuando escucha cumbia él se empieza a rebolear. Está muy peludo, pero es algo rudo, quiero que adivinen, se lo voy a preguntar. A ver, a ver, a ver, Salomón, ¿tú qué crees que es? Es chiquito, peludo y está muy bonito. ¿No es un chaco? No, 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 no es eso. A ver, ¿tú qué crees que es, Juanito? ¿Acaso ser un perrito? Te voy a decir qué es. Es su caballito. Migoito, re-linchón. Está chaparrito. Migoito, re-linchón. Creo que está loquito. Migoito, re-linchón. Es muy chiquitito. Migoito, re-linchón. Come su hierbita, mueve su colita, también su orejita, también su patita, con su yeguita, con su enamor, hay que re-espuntar. Come su hierbita, mueve su colita, también su orejita, también su patita, con su yeguita, con su enamor, hay que re-espuntar. Migoito, re-linchón. Así que dice, sabroso, mami. Y dice... Es su caballito. Migoito, re-linchón. Está chaparrito. Migoito, re-linchón. Creo que está loquito. Migoito, re-linchón. Es muy chiquitito. Migoito, re-linchón. Come su hierbita, mueve su colita, también su orejita, hace su patita, con su yeguita, con su enamor, hay que re-espuntar. Come su hierbita, mueve su colita, también su orejita, hace su patita, con su yeguita, con su enamor, hay que re-espuntar. ¡Oye! ¡Oye!